¿Para qué formarte en Agile Coaching y Facilitación de Equipos? ¿Cómo puedes seguir desarrollándote en entornos Agile? ¿Cómo dar valor a tu experiencia? En EnMind te proponemos una formación a la cual puedes acceder en formato Bootcamp intensivo o en diferentes cursos individuales a través de la cual vas a ganar en competencias, prácticas y herramientas especialmente diseñadas para los diferentes roles de un Agile Coach. Además, accederás a una doble certificación IC for Agile y podrás emprender, si así lo deseas, tu andadura hacia el sello de experto. Con EnMind, 30 años de experiencia en la formación, la transformación de las empresas a través de las modalidades directas o en formato remoto te abrirá un espacio de mucha expertise e innovación. Además, esta certificación también las podrás obtener en esa doble modalidad, remota y presencial. Con este curso ganarás en alternativas y confianza para la práctica del coaching, del mentoring y de la facilitación. Te dotarás de herramientas muy novedosas, tanto individuales como sistémicas y, sobre todo, sabrás cuándo y para qué proponerlas. Sentirás que dispones de más opciones para una mayor contribución y también mayor disfrute en tus proyectos. Música 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 Música